Con éxito Barranca Bermeja realizó el pasado fin de semana el Nacional de Atletismo Colombiano. La selección del Valle se llevó el título de campeón nacional, sumó 17 medallas de oro, 10 de plata y 7 de bronce. Barranca Bermeja se vistió de gala para este importante evento en Colombia y bueno, hoy no nos queda sino celebrar. Muchas gracias a todos los deportistas que nos visitaron, sabemos que terminan contentos con esa acogida que le brindamos. Le brindamos todas las personas de Barranca Bermeja, los hoteles, los restaurantes, los diferentes espacios en Barranca Bermeja y eso era lo que queríamos. Entonces, felicitaciones a todos, a todo el equipo de trabajo que hizo posible esto y a todos los deportistas que en última son lo más importante. Valle estuvo seguido en Antioquia con 7 oros, 1 plata y 4 bronces y el podio lo completó Atlántico con 5 oros, 8 platas y 3 bronces. Quiero felicitar a todas, todas, todas las personas que han intervenido en el desarrollo de este evento, desde el plano municipal, su señor alcalde, Inderva y los demás funcionarios que han estado acá presentes. Quiero decirles que con la participación de 300 atletas, 21 ligas, se cumplió con los jueces, se cumplió con las instalaciones, se cumplió con los horarios, los materiales. Yo creo que el evento ha sido un éxito, afortunadamente queda una historia, no tuvimos inconvenientes, a Dios gracias, se nos dieron las oportunidades y creo que debemos prepararnos para el próximo evento que podría ser el año entrante en abril 2022, Campeonato Nacional de Mayores. Bogotá terminó cuarta también con 5 oros, pero con 2 plata y 6 bronces y el quinto puesto fue para Boyacá con 3 oros, 3 platas y 2 de bronce.